Las concesiones de Milei a los capitales extranjeros no pudieron esperar para después y en plena cadena nacional anunció que la empresa internacional Starlink entraría al mercado del Internet argentino gracias a una medida que pretende entregar, dato por dato, la soberanía digital al hombre más rico del mundo. Así pues, y usando un instrumento tan delicado como el decreto de necesidad y urgencia, el presidente dejó a un lado a los argentinos que lo eligieron para darle paso a la nueva casta, esta vez de la mano de la empresa con el Internet más caro del planeta. Aunque para muchos Musk no viene por el Internet argentino, sino por algo más valioso que se encuentra en el subsuelo. Los detalles a continuación. Javier Milei no solo usó su decretazo para eliminar leyes y regulaciones a diestra y siniestra. En su discurso, que se supone que funciona como un decreto de emergencia, aprovechó para nombrar a la empresa Starlink como una de las beneficiarias de las nuevas acciones que, según el mandatario, buscan proteger el bolsillo del pueblo. Después de eliminar de un solo tajo leyes y decretos que protegían el bolsillo de los argentinos de la inclemente inflación, Milei anunció que el servicio de Internet ya no estará regulado permitiendo el ingreso a conglomerados extranjeros, como la empresa Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, dueño de X y SpaceX. Esta medida fue la número 28 de las 30 desregulaciones que el jefe del Ejecutivo argentino mencionó el 20 de diciembre, mientras las fuerzas policiales del Estado trataban de reprimir a las miles de personas que conmemoraban el aniversario de los hechos del 20 de diciembre del 2001. Lo más curioso del anuncio, y que todos notaron, incluso hasta los medios de la derecha internacional como CNN, es que Milei no tenía en sus notas el nombre de Starlink. Es decir, sabía de memoria esa parte del discurso, aunque no estuviera escrito. Pero esto no debería ser una sorpresa. Hace un mes, un tuitero argentino recomendado por el mismo Milei publicó un tuit en el que celebraba la llegada de la empresa de Musk a Argentina, a lo que Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, le respondió, estamos en eso. Recordemos que los guiños mutuos entre el presidente argentino y el multimillonario comenzaron desde la campaña presidencial. En octubre de este año, Musk republicó una entrevista donde Milei hablaba sobre su visión de la libertad y la igualdad, a lo que Milei le respondió, tenemos que hablar, Ilón. Otro acto idílico entre ambos personajes ocurrió durante una entrevista que el periodista estadounidense Tucker Carlson le hizo a Milei, en la que el magnate opinó lo siguiente, fue una charla muy interesante que va mucho más allá de Argentina. Más adelante, cuando se conocieron los resultados de la segunda vuelta y el triunfo irreversible de Milei, el dueño de SpaceX publicó lo siguiente, Argentina se prepara para la prosperidad, escribió Musk lleno de júbilo, tal y como si fuese un miembro más del partido La Libertad Avanza. Y es que esta relación idílica se vio bien pagada cuando a pocas horas del anuncio de Milei, Starlink publicó en su cuenta de X un mapa de Sudamérica en el que señalaba a Argentina como el próximo destino de la corporación en Latinoamérica. De hecho, habilitaron en su página web para Argentina un link para pre-comprar el servicio a tan solo 9 dólares y que estará disponible el primer trimestre del 2024, pero nada es casual. El mismo teatro ocurrió el año pasado cuando Musk y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se elogiaron mutuamente a través de menciones en sus redes sociales y meses después el magnate visitaría Brasil para finiquitar la entrada de su empresa a ese territorio. Una vez firmado el acuerdo, tanto Musk como Bolsonaro se enfocaron en el Amazonas, la región de Brasil con menos acceso a Internet, como una vía para controlar la deforestación y preservar el pulmón del planeta. Sin embargo, meses después, la misma policía de Bolsonaro encontró cinco dispositivos de Internet Starlink en varios sitios donde se practicaba la minería ilegal y la fabricación de sustancias ilícitas que se supone que fueron usados para facilitar las comunicaciones. Por otro lado, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales informó que habían decomisado 11 kits más de Starlink en una reserva ya no mami donde la minería es ilegal y donde la nueva red estaría instalada solo en ambulatorios y colegios. Cabe destacar que mientras la ola de ese escándalo se destapaba en Brasil, algunos medios internacionales como CNN intentaron contactar a Musk o cualquier directivo de SpaceX o Starlink, pero no obtuvieron ningún comentario. Además de Brasil, esta empresa ha tenido un desempeño dudoso en otras latitudes, como ocurrió en Ucrania desde el inicio de la operación militar rusa. En ese momento, Musk le ofreció a Kiev internet gratuito en respuesta al pedido del viceprimer ministro, Mikhailo Fedorov. Meses después, el gobierno de Zelensky repudiaría hasta tres veces a Musk después de que el escritor Walter Isaacson, en su biografía sobre el multimillonario, revelara que Musk ordenó apagar su sistema de satélites alrededor de Crimea para evitar un ataque del ejército ucraniano a la flota rusa, que hubiera provocado una escalada de violencia nunca antes vista. Si al final Musk fue un héroe o no, nunca lo sabremos. Lo cierto es que, como buen comerciante, Musk logró que Washington pagara la factura del internet supuestamente regalado a Ucrania y que se estima fueron de unos 200 millones de dólares. Lo cierto es que, si en algo se destaca Starlink alrededor del mundo, es en sus tarifas que no suelen ser las más solidarias del mercado. Al contrario, siempre se destacan en ser las más costosas en relación a sus competidores locales e internacionales. Incluso, a pesar que Starlink ofreció un precio promocional de 9 dólares en Argentina, poco se sabe cuál será el costo del kit de instalación, que por lo general ronda los 590 dólares, mientras que los servicios actuales en Argentina no sobrepasan los 8 dólares. De acuerdo con Santiago Marino, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, los motivos de la mención de Starlink por parte del presidente Milley no son del todo nítidos, dice. Según Marino, no era necesario meter dentro del decreto de necesidad y urgencia la introducción de Starlink en el mercado argentino cuando la corporación ya tenía todas las licencias y permisos aprobados para operar. Desde su óptica, la mención de la empresa en cadena nacional tenía algún tipo de objetivo distractivo, ya que el ingreso de las empresas de Musk a la Argentina lo acercarían más a un recurso más valioso que los centenares de satélites que tiene a lo largo y ancho de la atmósfera y que necesita, con urgencia, para seguir vendiendo a raudales sus famosos carros eléctricos. Hablamos del litio. Y si el presidente libertario piensa abrirle las puertas del libre mercado a las corporaciones extranjeras para explotar los recursos naturales argentinos, pues ahora todo cobra sentido. A fin de cuentas, ¿con qué se hacen las baterías de los carros eléctricos y algunas partes de los satélites modernos? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande